Callorda toca para Norria, adentro para Federico Rodríguez y está... ¡Gol! Gol de Albion, gol de Albion a los 11 minutos del primer tiempo Una buena jugada, tres toques muy certeros para que Callorda la terminase poniendo adentro Y Federico Rodríguez solamente tuvo que empujarla con el traje bien de 9 Cazaca que lleva puesta Apareció en el borde del área menor Le dio un cachetazo Para que la pelota besara las piolas Y con este gol de Federico Rodríguez Albion Vuelve a ponerse en ventaja Después de unos cuantos partidos Venía perdiendo 3 consecutivos Albion al frente 1-0-0 Cuando le estaban tomando la temperatura al partido Se acomodaban en la cancha Aparece esta aproximación de Albion Que a Jorda hasta el momento ha sido peligroso Bueno, tuvo protagonismo en esta jugada La puso al medio Y como número 9 Una formidable diagonal de Federico Rodríguez La empujó La mandó al fondo de la red Rápido en el partido Se pone en ventaja Albion Habitab Hacemos la vida más fácil Lateral que hará Villoldo Ya levantó Golpe de cabeza Desde la banda Un lateral de Villoldo Con mucha potencia El cabezazo para salir de Albion Carca Jorda contra Velázquez No hay falta Dice el árbitro del partido Acá viene el cambio Atención Viene Brian González Dentro del área Va Brian Intenta sacar el disparo Juega hacia adentro Con Vila Que va a estar Gol Gol Vila Gol 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 De Cerdito que empata Aquí en Jardines A los 39 minutos del primer tiempo, Vila apareció después de que Brian González ganara una linda pelota dentro del área y por derecha no pudo Papa quitar el balón lo esperó demasiado, esperó que Brian González se armara, jugó hacia adentro con Vila que apareció y con un remate cruzado, el vertical derecho de Iraldi pone la igualdad ahora como al principio pero a uno empató Cerrito al Albion crecía Cerrito en el partido intentaba llegar a la igualdad sin mayores ofensas sobre el arco de Albion, la jugada inicia con una falta que protesta todo Cerrito sobre Cayorda, me da la intención que existió, después todo por la derecha, una buena jugada del puntero del equipo de Cerrito que demoró de más en darse la vida que entraba solo por el medio realmente a la altura de la medialuna nadie lo referenció, se la terminaron descargando, remató de cara interna al palo derecho del guardameta nada que hacer para este empata Cerrito y era merecido por lo que estaba haciendo en el trámite. Habitat Hacemos la vida más fácil gol y la 12 para crecer y acá viene Cerrito con Brea González toca la pelota para Perujo Perujo entrega con Vila de una para Franco Martínez está el disparo viene Vila gol 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 de Cerrito Vila pero que buenas combinaciones hizo Cerrito hizo Cerrito y termina Vila impulsándola al fondo de las redes a los 12 minutos del complemento lo da vuelta Cerrito aquí en Jardines Vila otra vez el goleador del partido Cerrito 2 Albiol 1 segundo gol de Cerrito y el segundo gol personal de Vila es quien marcó los dos tantos de este conjunto en un segundo tiempo donde Albiol no repetía lo dicho en el final de la primera parte donde Cerrito parecía estar un poco más entero ser un poco más tener un poco más de convicción a la hora de ir al ataque bueno, lo plasma en el marcador termina dando vuelta a las acciones en este momento segundo gol de Vila la importancia de un volante que llega a pisar el área generalmente cuando eso sucede lo hacen sin marca sucedieron los dos goles de Vila 2 a 1 ahora gana Cerrito Habitab hacemos la vida más fácil Acá viene el largo el envío de Albion buscando la pelota a Cajorda el cabezazo de Cajorda atención le queda ahora Federico Rodríguez el disparo de Denis Vargas el arquero la rea saca Pimienta le vuelve a quedar a izquierdo intenta Albion izquierdo la cambia de frente la vienen a buscar con golpe de cabeza ahí va Pizorno rebota la pelota le quedó Angelo Rodríguez marca Bambán Zamorano adelantó la pelota Ángelo ganó Zamorano se apoyó hacia atrás con Pizhol lo reventó hacia adelante pero adelante no hay nadie solamente el arquero Iraldi Iraldi cruza la línea de Cal con pelota dominada se viene jugando con los pies el arquero la cambia de frente para el centro izquierdo la viene a buscar Vargas también Rodrigo Rodrigo izquierdo toca la pelota Rodríguez Vargas Vargas con la pelota Vargas toca para Platero Platero se va a ir sobre línea final va a levantar el centro el hombre que tiene que estar dentro del área del cabezazo ¡Gol! Pizorno ¡Gol! de Albion Pizorno entre los agueros tenían la solución buscaban a los delanteros buscaban a los mediocampistas y la solución la tenían las agas Albion increíble Platero se fue como puntero izquierdo llegó a la línea final y pinchó una pelota espléndida al segundo palo y cuán largo es Pizorno se elevó en la tarde sombría allá y fría de este domingo para poner la igualdad sobre el final del partido Pizorno empata de las acciones Albion y Cerrito 2 a 2 cuando se moría el partido veíamos que Cerrito estaba marcando mal en el final claro muchos hombres de Albion en ese sector pero había huecos que podían aprovechar los hombres del pionero una pelota larga para el futbolista Platero parecía que no llegaba lo hizo y gran gol del equipo del Catario Habitab hacemos la vida más fácil ¡Gracias!